Movimiento plano general El mecanismo mostrado se usa para alimentar cajas desde una línea de ensamble hasta una banda transportadora. Como se muestra en la animación, cada caja es desplazada hacia la derecha a partir de un movimiento lineal del empujador. Este mecanismo consta de seis barras, incluido el chasis. Las barras 2 y 4 se encuentran en rotación alrededor de ejes fijos, ya que tienen un punto con velocidad y aceleración cero, el pivote. La barra 6 se encuentra en traslación lineal, ya que no rota en ningún momento y solo se desplaza en el eje horizontal. En cambio, las barras 3 y 5 describen un movimiento complejo, que no se puede considerar rotación ni traslación. Este se denomina movimiento plano general. Ecuación de posición Para definir el movimiento de la barra 3, que conecta los nodos A y B, podemos partir de los vectores posición de estos dos nodos. Teniendo un marco de referencia, se define la posición del nodo A, y la posición relativa del nodo B con respecto a A. Entonces la posición de B se puede calcular como la suma de la posición de A y la posición de B vista desde A. Esta ecuación, descrita para los nodos A y B, es válida para cualquier par de puntos que pertenezcan al mismo cuerpo rígido. Ecuación de velocidad Derivando la ecuación de posición con respecto al tiempo, obtenemos la ecuación de velocidades. La derivada de la posición de A resulta ser la velocidad absoluta de A, y la derivada de la posición de B vista desde A, es la velocidad de B relativa a A. Esta velocidad relativa se puede considerar como una rotación de B alrededor del punto A. Depende entonces de la velocidad angular del cuerpo rígido y del vector posición relativa de B. Finalmente, la ecuación que relaciona la velocidad de dos puntos A y B, que pertenece a un mismo cuerpo rígido, dice que la velocidad de B es igual a la velocidad de A, más el producto cruz entre la velocidad angular del cuerpo y el vector que va desde A hasta B. Esta ecuación es válida para la velocidad de cualquier par de puntos que pertenezcan al mismo cuerpo rígido. Ecuación de aceleración Derivando de la ecuación de velocidad para los puntos A y B, aparece la ecuación de aceleración. Como ocurre con las velocidades, existe una relación entre la aceleración del punto B y la del punto A. La aceleración del punto B será igual a la aceleración de A, más la aceleración relativa de B con respecto a A. Esta aceleración relativa, ya que aparece asumiendo una rotación alrededor de A, tendrá una componente tangencial y una componente normal. De ahí, los dos términos en la ecuación. Resulta entonces que la aceleración de B es igual a la aceleración de A, más el producto cruz entre la aceleración angular del cuerpo y el vector que va desde A hasta B. Esta es la componente tangencial. Y menos el producto escalar entre la velocidad angular al cuadrado y el vector que va desde A hasta B. Esta es la componente normal. Esta ecuación, al igual que la de velocidad, es válida para cualquier par de puntos que pertenezcan al mismo cuerpo rígido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!